Prestar mucha atención en este vídeo porque hay cosas que tenéis que tener muy en cuenta antes de invertir No solo eso, como siempre os digo, dejarle un pedazo de like, suscribirse al canal, seguirme en Telegram que es totalmente gratis Y si tenéis Amazon Prime o Amazon Video, recordad que podéis entrar totalmente gratis a mi grupo de tradeo Tenéis mi contacto directo en el comentario fijado Y como he dicho, tenéis mi Telegram gratuito de tradeo abajo también en el comentario fijado Dicho esto, vamos con este vídeo Si estás buscando la página más segura y más barata para comprar monedas, mira que pedazo de precios De hecho, con mi código ST5 tendréis un 5% de descuento en vuestra próxima compra No te olvides de utilizar mi código porque te salen muchísimas más baratas Link en la descripción Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo más a mi canal En el día de hoy os voy a estar comentando los 4 partidos interesantes para esta semana de las marquesinas Hay un Lillo por ahí contra el Barça, el Barça-Real Madrid, que es uno de los partidos que también podría salir Pero está en opciones de marquesina de la Champions por si acaso El Real Madrid contra el Liverpool Así que estar muy atento a este vídeo porque le voy a estar explicando absolutamente todo Vamos con ello Directamente los partidos de esta semana que os voy a comentar Ya os digo, para que lo sepáis, desde el principio le voy a estar comentando todo Pero antes de todo, bueno, he estado viendo también los partidos A ver qué precios se pueden comprar y todo, 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 todo Todo esto lo estoy comentando durante este vídeo Y estaremos vendiendo, como siempre, a las 7 a la hora del contenido para el que me estés preguntando Primer partido que vamos a ir es el Ajax contra el Feyenoord Es primer puesto contra segundo Es cierto que normalmente estos partidos no suelen pedirlos O no suelen pedir estos requisitos en sí en las propias marquesinas Así que dato interesante que sepáis Si alguien me está escuchando y me dice Súper, invierto en esto, no invierto Si quieres cogerte 5 cartas por si se da el caso que los piden No es mala opción Pero dependerá, como digo, de cada uno Si te la quieres jugar o no te la quieres jugar Si quieres invertir o no quieres invertir Pero estos partidos no los suelen pedir como tal Así que os dejo el dato interesante para que lo sepáis Hayas pedido el primer puesto contra segundo Pero podríamos tenerlo en las marquesinas La cosa es que no los van a pedir seguramente Vale, de este equipo O de esta liga sería el partido de Lazio contra la Roma Que el partido este lo tenéis por aquí Lazio contra la Roma Y este partido literalmente también puede ser uno de los partidos que tengamos esta semana Yo ya os digo Si queréis comprar de la Roma Que sea cartas a 6.50 Pero la carta de Ibáñez Esta que estáis viendo por aquí a 6.50 Sin ningún tipo de problema Que se da el caso que no quieres comprar cartas únicas Porque normalmente no suelen subir O si salen no suelen tener muchos resultados Compráis cartas oro comunes a 4.50 Y listo, ¿vale? Os digo una cosa Si salen mejor a Sopix Tenéis que tener muy en cuenta que las cartas únicas O sea, las cartas oro comunes Se pondrán en 550 monedas Si alguien me está diciendo Super invierto o no invierto ¿Qué hago? Compro oro comunes En caso de que todo oro comunes se ponga por 550 Cómprate todos los oro comunes De estos equipos que estoy mencionando Menos del Ajax y el Feyenoord Todos a 500 monedas Máximo en ese precio En caso de que no salga este partido Por lo que sea Vendemos a 550 Y listo No tiene ninguna pérdida Todo lo que venga Ganancia Muy poca Pero para recuperar Y ahora De la Lazio Podéis ver por aquí Que simplemente Los Los oro comunes de este equipo Están por 500 Compré directamente a 500 Porque seguramente se pongan en 550 Y si se da el caso De que no han pedido nada De comunes ni nada Pues compré a 400 A 450 Como siempre Todo a total descarte Vale Siguiente partido El que vamos a ir Es de la Bundesliga Este partido que tenéis por aquí Es del Unión Berring Contra el Eintrans de Frankfurt Este partido también me parece Muy interesante Lo que pasa Que todos los oro comunes de este equipo Están por 550 Así que comprar 500 Directamente Sin ningún tipo De problema Que se da el caso Que queréis comprar también Carta 650 en única Lo podéis hacer Siempre y cuando compré a Descartes No vais a tener ningún tipo de problema Como estoy mencionando Siempre en todos los vídeos En el que sea nuevo Pues si queréis Podéis ver los vídeos anteriores Y así os guíe un poco Esto es muy fácil Luego cartas a 650 Podéis comprar también De la Unión Berlín Todo a 650 Esto como he dicho Lo venderemos a las 7 A la hora del contenido Así que estar muy atentos El jueves Ok Y todo esto Compré a 650 Sin ningún tipo de problema Todo a descarte Cero riesgo Cero problemitas Y bueno Ahora en cuanto a esto Una cosita importante Que os digo Los oro comunes de este equipo También puede ser Que se pongan a 550 Pero a 500 Me parece un precio muy bueno Podéis comprar Súper fácil La anterior vez Cuando lo pidieron Se pusieron todas las cartas Por 1.800 Vamos a ver si se da La ocasión De que también suceda esto Y de que las cartas Se pongan Súper caras Si lo vemos Y suben Perfecto Toda carta que está Que ya digo Si no suben las cartas Oro comunes Porque no han salido PIC ni nada Compré a 450 máximo Y listo Que sale El oro comunes O sea salen PIC Si piden oro comunes Pues vendemos O sea compramos a 500 Máximo Y de ahí No nos pasamos Este es un partido Que creo que es muy interesante Y comprando descartes Sin ningún tipo de problema Vale Y no sé si menciono Las cartas únicas Pero este becker Lo podéis comprar también A 650 Aunque prefiero Oro comunes Vale Antes de seguir con el vídeo Quiero comentaros Que también está el partido Del Chelsea Contra el Everton Esto lo voy a comentar Por encima Podéis comprar Si queréis Cartas únicas De este equipo Si hay Si no hay Pues directamente No compréis Y si no Os vais a la oro comunes En la oro comunes Podéis ver Que están todas las cartas Literalmente Absoluto descartes Se pueden comprar Sin ningún problema A 450 Pero Subirán seguramente A 500 Así que compradla A 450 Y ya está Y ahora En cuanto a comunes De este equipo Más de lo mismo Están todos descartes Compráis A 400 450 500 No más No pagáis mucho más Y así no os arriesgáis Y en cuanto A cartas únicas De este equipo Está Fofana Hace poco También fue una carta Que dio unos muy buenos resultados Comprando descartes Siempre que compré A 650 No vais a tener riesgo De hecho Una carta única Se puede utilizar En próximo SDC Y se puede poner muy cara Si se da La oportunidad También Pues compráis Literalmente A 650 Y si los piden Pues puede ser Que se ponga bastante caro Así que vamos a ver Que es ustedes Y bueno Por aquí Este sería el partido Pero ahora La cosa que quería comentaros ¿Vale? Que esta semana Vamos a comentar Cinco partidos Sería el Barça Contra el Real Madrid Que es otro de los partidos Que también están por ahí presentes Si queréis comprar descartes De estos respectivos equipos Ya os digo Los que estéis viendo el vídeo Por parte del VIP Seguramente Haya gente Que me diga Súper Compro del Barça O del Real Madrid Compra del Real Madrid Porque si sale El Real Madrid Contra el Liverpool Las marquesinas de la Champions Tienes un 2x1 Esto es una ventaja Que le doy a la gente Que está suscrita con el premio Suscripción pagada En mi grupo Que puede tener estas inversiones Un día antes Y comprar Estas cartas Sin ningún tipo de problema Por si salen Las marquesinas De la Champions Entonces podéis ver Que todas las cartas Ahora mismo Del Real Madrid Están por 750 800 Lo cual tenéis que comprar 700 máximo En el Nightpin No os paséis de ahí Que si no la gente Se arriesga Pierde moneda Y oye Súper No sé qué Comprar a 700 máximo Si podéis comprar A 650 Mujas Más de lo mismo Y en cuanto a comunes Bueno Los comunes ya sabéis Que los comunes en sí Están todos Por encima de un precio Bastante alto Estas 700 Para eso compréis cartas Únicas directamente Y no os las jugáis En cuanto al Barça Pues directamente No ficharía nada Porque todas las cartas En sí Están por 800 850 Así que por aquí No hay mucho movimiento Que hacer Ya que están todas Por 900 850 Monedas Esto es más o menos Un resumen De la inversión De esta semana ¿Vale? Que sepáis que hay partidos Muy interesantes Que hay partidos Que podemos invertir Comprar súper barato Y todo lo que queráis Pero tener en cuenta Que esta semana Hemos comentado 5 partidos Que para mí Es interesante Tener en cuenta En esta semana Como he dicho siempre Esto lo vendemos A las 7 A la hora del contenido Los jueves Estad atentos No os lo perdáis Porque estaremos avisando De estas compras De las ventas Siempre Seguidme en Telegram Si no queréis perderos Absolutamente nada Dicho esto señores Espero que os haya gustado el vídeo Si es así como digo siempre Dejarle un like Suscribirse al canal Y nos vemos en la próxima Y en próximos vídeos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!